Narrar en primera persona es buscar el sentido de la semilla que se lleva adentro. Su silencio antes de germinar es la latencia de las palabras no dichas. Aquello que pasamos por el cuerpo se teje en la memoria y los recuerdos. Estos son atravesados por un río que junta los relatos y recuerdos desde las distintas orillas para retratar el sentimiento que nos permite ver y escuchar o que desde nuestra orilla ignorábamos. Invitamos a personas con perspectivas opuestas o distintas a conocerse a través de cartas escritas y en primera persona. Intercambiaron tres cartas. Solo en la última descubrieron la identidad de sus interlocutores. Intercambiaron tres cartas. Ya toma conciencia que ya uno no es una niña. Ya fui a los 17 años, ya fui pensando en ponerme a trabajar para ayudar en la casa. Pero yo no pensaba ni casar ni nada. Pensaba era seguir trabajando y estudiar todo lo que pudiera estudiar. Sí, uno como que va captando las necesidades que hay en la casa, entonces ya, aquí se ponen a trabajar. Siempre he sido arriesgada, o sea, yo no mido mucho, no pienso mucho, yo creo en mi intuición y cuando algo se me mete en la cabeza, yo voy por ello, o sea, allá, allá voy. No sé cómo, me he estrellado, me toca reversar, volver a coger impulso, pero siempre como ese deseo, ese deseo de hacer cosas nuevas. Siempre quiero inventarme, quiero probar retos nuevos, experimentarme para adentro, para afuera, yendo, yendo, viniendo, y creo que mi naturaleza es eso, es de movimiento, no me gusta la monotonía, no soy capaz de estar en una labor repetitiva, no, no, siempre estoy buscando nuevos horizontes. Yo siempre pensaba era estudiar y aprender cosas y trabajar, era lo único que yo pensaba, y ayudar en la casa, el resto no había pensado que quisiera hacer. Cuando yo estaba joven, y todavía me gusta mucho tomar fotos, pero cuando estaba joven me regalaron una cámara, y era con rollo, de las que funcionaban con rollo, entonces yo siempre, en todas las oportunidades yo sacaba fotos. Y la mitad del sueldo me lo gastaba haciendo revelar esas fotos, pero siempre me ha gustado, así como, como que, bueno, tengo ahí la cámara, y veo momentos especiales para tomar fotos, y yo hago. Ahorita es con el celular, pero ya nada profesional, sino un gusto, es un hobby, para mí es un hobby. Soñaba con conocer el mundo, sí, con conocer, con viajar, yo desde niña me decían que yo qué quería ser, y yo decía turista o azafata, o sea, lo tenía clarísimo, yo quería viajar, conocer, me atraían mucho las culturas, nunca soñé con ser esto o aquello, ser diseñadora, o ser, no, no, yo creo que más andariega, creo que esos eran mis grandes sueños. Hoy estoy acá, en mi casa, acompañada por Nando, Cate, Hugo y Jenis. Hoy estoy mi acompañada, pero hay días que estoy sola. Vengo de trabajar y nadie me espera. Yo soy una persona tranquila, muy creyente en Dios, no tengo complejos de inferioridad. Soy una persona común y corriente, soy nacida en el Santuario Antioquia. Vengo de una familia muy creyente en Dios. Mi papá era Ramón Eusebio Ramírez, y mi mamá se llamaba Esther Julia Ramírez. Tengo ocho hermanos, cuatro mujeres y cuatro hombres, todos muy trabajadores. Ahora vivo en San Javier, en una finca muy agradable. Me gusta trabajar, me gustaba dibujar, me gusta trabajar con lana, pero casi no lo hago. Yo soy Rubíela Ramírez. Cuando estaba joven, era muy alegre y trabajadora, siempre pendiente de mi familia. Después me enamoré y me casé. También hubo días felices y otros no. En la actualidad no me mantengo tan alegre, pero agradezco a Dios por tener a toda mi familia con salud, incluyendo a mis hijos. Esta es otra etapa de mi vida, en la cual ya soy una mujer que no vivo con el esposo, pero mis hijos se mantienen muy pendientes de mí y eso me hace sentir bien. Rubíela, qué gusto leerte. Te saludo con un abrazo. Soy Iliana Mejía. Y para contarte particularidades de mí, soy una enamorada de la naturaleza y a partir de ella es donde alimento mi espíritu y encuentro en ella mi bienestar. Soy la tercera hija de una familia pequeña de tres hermanos, de los cuales solo estamos mi hermano mayor y yo. Mis padres murieron y mi hermano Carlos Alberto murió de cáncer a sus 19 años. Estudié diseño y decoración de interiores y dediqué parte de mi existencia a la creación de una empresa que se dedica a la producción y comercialización de espejos decorativos. Está ubicada en Bucaramanga. En esta ciudad viví durante 20 años y me regresé hace 8 a Medellín nuevamente a estar más cerca de mi familia. Tengo inquietudes muy profundas en los temas sociales y es a lo que quiero dedicar parte de mi vida en esta parte de mi existir. Ya hice empresa y a través de ella también pude hacer un trabajo y aún lo sigo haciendo con todos los colaboradores que son personas que me acompañan desde hace muchos años. Mi tiempo lo ocupo leyendo. Me encanta leer novela, ensayo y estoy descubriendo escritores referenciados por mis escritores favoritos. También disfruto mucho caminando en el campo, tratando de hacer pequeñas excursiones en la naturaleza donde a campo, me gustan los ríos, los amo. También tengo un gusto además por la salud que me obliga a hacer ejercicio. Camino y hago yoga. Estas dos actividades las he ido descubriendo y conociendo cómo inciden en mi cuerpo. Rubiela, no tuve hijos por decisión propia. Nunca sentí esta vocación y por esta razón varias relaciones de pareja las terminé. Hoy estoy sin compañero, también disfrutando y aprendiendo a estar en mi compañía con todos los ceros que ocupan mi ser. Cuando paro y miro atrás, veo a una pequeña niña con una carencia de mamá muy grande y eso hizo que generara en mí miedos muy profundos al abandono, que en el pasar de los tiempos he ido tomando conciencia y trabajando en ellos. Mis padres marcaron fuertemente mi vida. Un padre amoroso muy presente y fue de alguna manera mi piso afectivo familiar. Mi madre, sin entender por qué, iba y venía a nuestras vidas y cómo esto me afectó hasta el día a raíz de la muerte de mi padre, pudo sincerarse conmigo diciendo que nunca había querido ni ser madre ni esposa. Ese día entendí que no tenía por qué haberlo hecho de otra manera. De alguna manera me liberó y ese día la pude reconocer y quererla como ella era. Otra historia que marcó mi vida fue cuando decidí, a partir de una búsqueda personal y espiritual, irme a emprender una vida nueva a Bucaramanga y terminé sin proponérmelo montando empresa. Esta me permitió realizar sueños de independencia. Respecto a la búsqueda interior, me encontré con enseñanzas budistas que llenaron mi vida de respuestas y me abrieron un camino hacia la liberación de esquemas muy rígidos, que son los que marcan, de alguna manera, nuestro existir. El año pasado tuve una experiencia con la muerte muy especial y bella. Sufrí un infarto y el momento y poder percibir los cambios en mi cuerpo y entender que soy mucho más que un cuerpo, que soy una conciencia, fue cuando entendí que este camino con las enseñanzas budistas, la meditación, valieron la pena y me dieron la comprensión que pude experimentar en este episodio tan definitivo. Liliana, me agradó mucho leer su carta. Está muy interesante porque usted cuenta todo lo que ha hecho. En cuanto al amor que su papá le demostraba, me parece excelente porque el amor es una base fundamental para el desarrollo de todo ser humano. En cuanto a la experiencia con su mamá, me parece muy importante que pudieran hablar y así usted la ha podido entender mejor. También me alegra que pudo salir de esa enfermedad y poder seguir disfrutando de la vida que es hermosa. También me parece muy importante que hizo empresa porque así puede salir adelante y además darle a otras personas oportunidades de trabajo. Espero que siga triunfando y que Dios la guarde. Lo que le puedo contar es que mi niñez fue normal. Vivíamos en una finca. Papá y mamá muy dedicados a nosotros los hijos. Estudiamos en una escuela rural en el pueblo del Santuario Antioquia. Por las tardes había que cargar agua de un charco y traer leña del monte porque no había energía. También nos tocaba alumbrarnos en las noches con lámparas de petróleo y con velas y así también hacíamos las tareas. Con mis hermanos jugábamos en la finca en bultos de capacho. Cuando estaba niña y no alcanzaba a mis compañeras del camino que íbamos para la escuela, me devolvía y me iba para donde una señora que me dejaba coger frutas de la finca de ella. Pero a mamá no le gustaba que me demorara en el camino y siempre me regañaba. En cuanto al bachillerato, apenas lo terminé hace dos años, pero fue difícil porque ya no captaba las enseñanzas tan fácil como cuando estaba joven. También me ha gustado aprender manualidades y aprendí lo de panadería. A mamá le gustaba trabajar con lana y me enseñó algunas cosas. Ella se nos fue hace dos años y mi papá sí vive todavía en la finca. A mis hijos también les gusta mucho estudiar y trabajar y eso me alegra mucho. Papá decía que él no tenía plata para dejarnos, pero lo que más pudiera nos iba a dar estudio. Mi mamá también nos ayudaba mucho abriendo puertas y también con las tareas. Hola Rubiela, hoy tengo más información de ti. Mira que en estos momentos de mi vida, algo con lo que sueño es vivir en el campo. Todo lo que me relatas son los sueños que tengo. Quiero despertar con los sonidos de la naturaleza, con los cantares de pájaros y el cacareo de gallos y gallinas, oler el aroma de los prados, caminar descalza y ojalá tener muy cerca un río. Los amo. Siempre he tenido buenos momentos en ellos. Hablando de la niñez, la mía no fue tan feliz como la tuya. Los desequilibrios que me generaron los ires y venires de mi madre y los desequilibrios emocionales que me hacían ser una niña con vacíos importantes. Fui muy rebelde y en la adolescencia causé muchos problemas a mis padres. Era bastante contestataria y no podía ver que a mi padre, mi mamá, lo tratara mal. Yo pequeña como era, salía a defenderlo y siempre me sentí responsable de la felicidad de él. Mi hermano Carlos, que muere muy joven a los 19 años, fue otro golpe duro que la vida me dio. Murió muy enfermo y sufrió muchísimo. Yo me sentía muy indefensa sin poder ayudarlo a mediar su dolor. Quedamos mi hermano mayor y yo y con él nunca tuve buena relación y aún hoy en día no la tenemos. De manera que con mi familia hoy no cuento. Pero no todo es duro porque la vida también te da y también te quita. Por el lado de mi padre tengo unas tías y primos adorados. Son mis hermanos del alma. Volver a Medellín a vivir después de 20 años fue volver a tenerlos, disfrutarlos y sentir que cuento con ellos en todas, en las buenas y en las malas. Como te conté, yo pude hacer un trabajo precioso con mi madre. La vida me lo permitió y de ella aprendí a ser independiente, a ir por la vida sin miedos y su amor. Aunque negro, se lo heredé. Amo las risas y el reír y el ver reír a los demás. Fui muy loca en mi adolescencia, no salía de una fiesta. Hoy estoy más centrada y esto fue cambiando también con el pasar del tiempo. Estudié diseño de interiores, me gusta mucho, pues la estética de los espacios me agradan. Siempre estoy transformando con mi mente los espacios que habito y los espacios de los demás. Otro estudio y que esto es otra de mis grandes pasiones son las plantas, diseño de jardines. Me gusta imaginar en cómo se irán a convertir los diseños de jardines con sus follajes y florescencias. Qué bien que tienes a tu padre con vida y que aún conservan la finca. Tienes ese espacio para salir de la ciudad que a veces para mí termina un poco pesada. Rubiela, un abrazo grande y gracias por compartirme parte de tu vida. Iliana. Iliana, hola, ¿cómo está? Ya he leído un poco más de su vida y experiencias en su trabajo. Le cuento que yo he trabajado en diferentes cosas. En una inspección de policía, en almacenes, en fábrica de bolsos y billeteras de cuero y ahora en aseo. Me gusta motilar, pero nunca he puesto un salón y tampoco he sido arriesgada. Pero siento que me ha ido bien en los trabajos que he tenido. Volviendo al cuento de las fincas, sí es delicioso para vivir con tranquilidad y con el ruido y el canto de los pajaritos y el viento. También disfrutando de los paisajes. Le cuento que en mi familia hemos sido muy unidos y hemos podido salir adelante. Cuando yo era niña no sentía la vida, todo era un sueño. Cuando yo estaba estudiando en el pueblo mío, estaba en cuarto bachillerato. Terminé el grado, pero no seguí en quinto y en sexto porque yo era la mayor de todos mis hermanos y hermanas. Entonces, papá estaba muy… había una situación económica muy durita en ese tiempo. Entonces, no seguí estudiando para ayudarle a papá, para conseguir empleo. Entonces, me vine para Medellín, pero no conseguí trabajo fácil. Me resultó que fue para aprender a manejar máquinas de escribir. Entonces, me metí en un curso de seis meses. Luego, me fui para el santuario nuevamente. Allá, un amigo de papá me prestó la oficina de él y la máquina de escribir. Y empecé a darle clase a las muchachas que iban saliendo de sexto. Y les cobraba a cinco pesos la hora. La plaza que conseguía era para mí porque el señor no había que darle nada al dueño de la oficina y de la máquina. Entonces, ahí estuve un tiempo hasta que después me resultó un trabajo en política, por allá lejos, en una inspección de policía. Ahí me enseñaron qué era lo que había que hacer. Lo único que yo sabía era escribir a máquina. Entonces, ahí me fui defendiendo. Trabajé casi un año allá. Luego, me vine para Medellín, otro tiempo. Después, trabajé en una fábrica. Trabajé en almacenes primero. También, otro tiempo en almacenes. Después, en una fábrica, casi tres años. Y después me salí cuando me iba a casar. Estuve mucho tiempo sin trabajar. Luego, cuando Sandra y Nando tenían seis y ocho años, empecé a trabajar nuevamente. Trabajé en varias cosas. También en un almacén. Después, en una fábrica, seis meses. Y después de eso, me quedé un tiempo sin trabajar. Después me resultó trabajo en aseo. Me puse a trabajar. Yo nunca había trabajado en eso. No quería. Pero empecé a trabajar y, bueno, me amañé. Trabajé en varias partes. En el Palacio Nacional. Después trabajé en otras partes. Y ahora en el Centro Comercial Hollywood. En aseo también, ahí en los baños. He estado mucho tiempo ahí. Y ya me he sentido bien. Rubiela, hoy quiero compartirte cómo fue que terminé en Bucaramanga montando mi empresa. Yo trabajaba con Corona como diseñadora de puntos de venta. Llevaba seis años trabajando feliz. Pues mi trabajo era súper divertido. Cero monótono. Porque la monotonía no va conmigo. Corona me envió a Bucaramanga con un arquitecto compañero de trabajo. A montar un punto de venta allá. Yo, ni caliche, conocíamos Bucaramanga. Íbamos y veníamos todo el tiempo. Duramos seis meses viajando hasta que dijimos. Quedémonos un fin de semana. Y conocemos el cañón del Chicamocha. Y así fue. En mis trabajos y en los montajes de los baños, empecé a montar espejos en hierro forjado en los ambientes de baños. Y los clientes mostraban mucho interés en ellos. En Bucaramanga, por supuesto, también los puse. Íbamos rumbo al cañón del Chicamocha, paisajeando felices y deslumbrados con tanta belleza junta. Y fue como una especie de revelación. Algo que no se me había ocurrido antes pensarlo. Me volteo y le digo a caliche, caliche, voy a renunciar a corona. Me voy a venir para Santander a montar mi empresa de espejos en hierro forjado. Y estos espejos los voy a comercializar con corona. Caliche se voltea y me dice, hazlo, no lo dudes, que la idea es maravillosa. Regresé a Medellín y hablé con mi jefe y no lo podía creer, y mi familia mucho menos. En un mes y medio ya estaba trasladándome para Bucaramanga. Empezar fue genial. Yo iba con tantas ilusiones, monté primero un almacén y todo me lo mandaban de Medellín. Muebles, accesorios, todo en hierro forjado, que era el auge de decoración del momento. No tuve ningún problema en ponerme el overol e ir a buscar ornamentadores, que fue muy gracioso porque yo no conocía a nadie. Con este hablado tan paisa, tan marcado que tenemos, y en una ciudad tan machista como esa, llegar una chica de 26 años con el overol puesto a los talleres donde encontraba, me metía. Y así fui construyendo mi taller. Inicialmente trabajábamos forja. Además, yo no sabía diferenciar entre una platina y un tubo. Fundición de bronce también hicimos y de aluminio. Fue muy divertido. Todo eso era tan nuevo para mí. Y estos chicos que me encontré me enseñaban hasta utilizar el metro en pulgadas. Le debo mucho a Santander Bucaramanga. Me acogió desde el primer día y hoy la siento como mi segunda tierra. Tengo allá grandes afectos. Otro abrazo, Rubiela. Me ha parecido lindo. O sea, es una persona desconocida, pero que finalmente hay cosas que nos unen. Como la sensibilidad que ella tiene, como por la tierra, en su finca, como desarrolló su niñez. Sí, son sueños que ella lo vivió como una realidad. Esa fue, digamos, sí, cómo se desenvolvió ella como niña y como adolescente y quizás adulta. Y para mí ha sido un sueño poder hacer, digamos, una vida medio similar a ella. O a lo que ella vivió. Eso me parece encantador. Poderla descubrir, digamos, con estas cartas, cuáles son sus prioridades, cuáles son sus afectos. Lo importante que para ella es la familia. Puedo vislumbrar en sus cartas que ha sido una mujer que ha tenido una vida feliz, que ha sido una persona que ha sabido, digamos, lidiar con las circunstancias, pero que en el fondo ha tenido una buena vida y seguro acompañada de seres maravillosos que le han permitido, digamos, encontrarse con esa bondad. Es una persona de pocas palabras, pero linda si es de pocas palabras poderse abrir a una persona que no conoce y poder hablar de su historia. Orilla sí, pues porque ella es madre, tiene una familia conformada. Yo no, yo renuncié a esa posibilidad desde muy, desde muy pequeña. Ella tenía clarísimo, clarísimo que yo no, no iba, digamos, a tomar ese camino de la familia, de los hijos, del esposo. Yo soy atípica, no soñé nunca con ir al altar y llenarme de hijos y ser una madre, cabeza... No, no, no me soñé nunca con esa película. Soñé más con la aventura, con los viajes, con descubrirme, quizás un poco egoísta en ese aspecto, pero para mí era, digamos, el único camino que me permitía conocerme a mí misma, no a través de la familia, sino a través de mí misma. En eso hallo distancia con Rubiela. Pero pues el puente que hay entre ella y yo que nos une es que finalmente ambas estamos buscando la felicidad con lo que tenemos, con las oportunidades que la vida nos ha dado. Veo que ella es también una persona emprendedora, que es activa, que hace cosas, que le gusta descubrirse a través de lo que la vida le ha permitido hacer. En eso veo que hay mucha afinidad también, con casos diferentes, pero que en el fondo vamos sobre la misma búsqueda. Ella se ve que ha vivido muchas cosas, muy diferentes a las que yo he vivido, pero seguramente le dé falta por vivir muchas otras cosas. Pero son diferentes formas de vida, la vida de ella es muy diferente a la mía, pero es interesante porque es muy echada para adelante. Eso admiro yo, que es una persona muy echada para adelante, con todo lo que le ha tocado y a ella, y no desfallece. Me parece muy interesante eso. Y bueno, le espero mucho futuro todavía, que se quede mucho, para que tenga oportunidad, más oportunidad. Gracias. 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 Gracias.